Al que hizo tierra, cielos y mares Vamos pidiendo la salvación Al que hizo tierra, cielos y mares Vamos pidiendo la salvación No hay otro nombre dado a los hombres Desde el principio de la creación No hay otro nombre dado a los hombres Desde el principio de la creación Y si Cristo viene antes que yo muera Y mi vestidora blanca esté Y si Cristo viene antes que yo muera Y mi vestidora blanca esté No tendré que irme a la tumba fría Antes transformado en gloria le veré No tendré que irme a la tumba fría Antes transformado en gloria le veré No tendré que irme a la tumba fría 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 No tendré que irme a la tumba fría